Música ¡Que pase! Pará, dejame... Haceme... ¡Que pase! ¡Al medio! ¡Joven Atmosférico! ¡Que va a ir! ¡Contra Rodri! ¡Wow! Ahí está ¡Dale! 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 ¡En cuanto! ¡3! ¡2! ¡1! Golpeo duro sin atraco al banco Salgo con bicheta al canco Están bailando sin malambo Acá todo un quilombo Hay vainas en el suelo ¿La estás notando, pe? ¿La estás notando, pe? Mira fuerte el isla rojo Golpearon fuerte el banco mientras que las luces azules Te brillaban fuerte en tus ojos Te están esperando afuera Peces capazes Los peces flotan dentro de la nevera Primo Acá todo primavera Mis ojos se ven billetes Y veo esa nena Hecho El suelo es lava Pero la lava quema Mal ahí por vos Por Dios cero Te parto el pecho Y te oculto el rostro Y te oculto el rostro Todo el día es primavera Porque cosechamos en agosto Fetejan los compas Fetejamos nosotros La nena y festeja Mi cumpleaños solo y sin mi vieja Acá no hay quejas, primo Es yo Mi mente es solo una moraleja Pateo la puerta Pero hay tres rejas No la di por vos Pieza de que falte Más bambos de tu flía Mal por vos Entonces fetejamos un año menos de vida Seguís triunfando vos En tu Nisactiva Nisactiva melodía Fetejó solo un día de muerte En agonía Triste vida O no Acá no hay Bienvenida Welcome de alfombra Yo pateo esa alfombra Rodri Última Como ves Sema Ve a Trianki Este guachín en sus veredas Yo tranquilo Voy a estar triste En mi vida Si coseché Todos los días es primavera Quema una vela, dos, tres velas Tiempo Aplausos, ruidos Dale, dale, dale Acá amigos Vienen a hacer quilombos Si no se quedan en casa Guacho Dale 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 2 2 2 4 5 5 6 7 7 7 8 8 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 14 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 18 19 19 20 20 21 22 21 22 22 22 23 23 21 22 23 23 Gracias por ver el video.